Aunque la mayoría de los musicales más conocidos del cine lleven todos el sello Made in Hollywood, el cine musical no es un género patrimonio exclusivo de los americanos. Jacques Demi era un director francés que en los 60 reinventó el género en Europa. Su película más conocida es Los Paraguas de Cherburgo, la protagonizaba Catherine Deneuve y era algo así como una ópera popular, es decir, que sus personajes no hablaban, se lo decían todos cantando. Los Paraguas de Cherburgo Tu ves en el bar, la voz de tu absence me poursuit chaque nuit, me fuit chaque jour. Yo no veo ni nada, yo hago las vidas alrededor de mí. Yo no complédo nada porque no soy nada sin ti. Yo no me llamo todo porque no me llamo. Yo no puedo. En un bar, no me llamo. Yo no puedo. Un instante sans toi, que je n'existe pas, mais mon amour ne m'invite pas. Mon amour, j'attendrai toute ma vie, reste près de moi, reviens, je t'en supplie. Je vais soin de toi, je veux vivre pour toi, oh mon amour ne m'invite pas. Mon amour, j'attendrai toute ma vie, reste près de moi, reviens, je t'en supplie. Mon amour, j'attendrai toute ma vie, reste près de moi.